Chicos, esta es mi primera noche acá en mi casa en Ciudad de México. Y lo sé, sé que están muy contentos de que esté de vuelta, porque eso significa más videos. Pero créanme que no es nada fácil estar en esta casa a esta hora de noche. Amigos, como hoy no quiero dormir solo, no quiero quedarme solo en mi casa, les escribí a mis vecinos para que vengan a hacerme compañía y también a Iván, porque no quiero quedarme solo, la verdad. Y les juro que veo la casa así y como que se ve normal. Pero me acuerdo de ver a estas personas bajando por la escalera. Y ya, o sea, ¿entienden? Que literalmente por acá pasaron estos incendios. H4, tengan mucho cuidado. Los encapuchados están atacando a los youtubers y creo que van hacia su casa. He hablado con Laurita Mantes y está intentando colocar las mismas cámaras que tengo aquí en mi casa para más seguridad. Mucho cuidado porque los encapuchados del payaso Alfa suelen entrar por pasadizos secretos a las casas y podrían estar en los sótanos. Creo que están entrando a su casa H4. Debería de ayudarlos con mi laptop. H20, corre, escóndete. Se ha escuchado algo por ahí. Cuidado, H20, aquí, 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 aquí. Cuidado, Patita sea. Se ha escuchado algo por ahí. Espérate. Creo que viene alguien por ahí. Cuidado. Cuidado, no hagas ruido. Mira, 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 mira. Es la capucha roja. Cuidado. Bajo la luz. H20, ¿qué has visto? Lo he visto. H20, era la capucha roja la que estábamos buscando, pero estaba adentro el enmascarado. Ese es el capucha roja. Sí. Y tiene una cara muy fea. Parece como un lobo o un algo raro. H20, era una especie como de enmascarado, pero no se le ha visto bien la cara. Estaba muy lejos. Yo no sé si lo he llegado a ver o los chicos lo han llegado a ver, pero era muy extraño. Chicos, esto está muy claro. Lo que nos dijo Fede Villevani es verdad. Los enmascarados están ya aquí. Nos dijo que venían hacia aquí y ya han llegado, chicos. Está ahí fuera. Menos mal H20 que no se ha dado cuenta porque está alumbrándolo con la luz y parece que no ven la luz bien. Es como que no se han dado cuenta. Me ha dado mucho miedo H4 porque tiene una cara muy fea. H20, lo que tenemos que hacer ahora es buscarlo a ver dónde está. Es verdad. Es importante. Toma. Chicos, muy importante ahora. Tenemos que estar pendientes. Vamos a ver por aquí. Alumbra por aquí, a ver si está por aquí fuera. H20. No, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no. H20, ahí no hay nadie. No hay nadie. Chicos, el encapuchado está aquí fuera. Un momento. Vamos a asomarnos a ver si lo vemos. Tenemos que conseguir la capucha roja como sea, pero la lleva puesta H20. No sé cómo la vamos a conseguir. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero sí. No tengo ni idea. Según el papel, chicos, que lo tenemos aquí, estos papeles han aparecido como por arte de magia en la casa. Mirad, chicos. ¿Veis? Encuentra las túnicas y después le damos la vuelta a esto y ponía PS5. Fuimos a mi cuarto que estaba la PS5 y encontramos esto y ponía uno casa, dos fuera y tres interrogación. Uno, casa. Hemos encontrado la de casa y la de fuera que están aquí, chicos. Están aquí las dos. Mirad, las túnicas negras, chicos. La de los enmascarados. Los de la secta de Alfa. Está clarísimo. H20 tenemos dos de ellas, pero hoy hay una roja y supongo que la roja será la del supremo, la del más fuerte. O espérate, ¿y si la capucha, la túnica roja en este caso, fuese la del mismísimo Alfa H20? Pues no te extrañe ni un pelo. Alfa, no hay que olvidar, chicos, que ya no es, digamos, una persona corpórea. Es como un espíritu. Realmente los chicos acabaron con él, pero han salido como una especie de espíritu, chicos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora H20 es recuperar por lo que sea. Alguien nos está diciendo que tenemos que recuperar las túnicas y tenemos que encontrar la roja, pero la única que la lleva de verdad una persona es esa y está por ahí fuera. H20, no sabemos lo que está haciendo. Tenemos que encontrarlo como sea. ¿Sabes qué? ¿Qué? Echemos un vistazo a H4. Tenemos que echar un vistazo por fuera. A ver si lo vemos. Un momento, H20. No sé si te has dado cuenta, pero aquí, mira, ¿dónde están? En las tarjetas. ¿Ven las tarjetas? No sé si te has fijado, pero en esta hay, de pronto ha aparecido otra flecha. Antes esta flecha no estaba, ¿recuerdas? Y cuando pone la flecha significa que hay que darle la vuelta porque hay algo escrito. Y aquí, H20, ¿qué pasa? ¿Que alguien ha escrito en la nota mientras estábamos nosotros ahí escondidos? A ver si ha sido ese enmascarado. Pues no te extrañes porque estabas aquí dentro de la casa con nosotros. Dios mío, H20, un momento. A ver. Espérate. Estoy asustado. Esto quiere decir algo. Vamos a darle la vuelta. A ver si nos va a coger por la casa. Casa afuera. Nos falta la tercera. Tenemos una capucha, una túnica, dos túnicas. Nos falta la tercera, que la tenía ese hombre ahí fuera. Y aquí pone las 3M, que ya queda poco para que den las 3M. H20 queda una hora escasa. Y si le damos la vuelta... Mira. Pone. Trastero. Trastero, H20. Trastero es donde tú trabajas. Claro, H4. Quiere decir que en el trastero es donde está la siguiente pista. Chicos, alguien nos está poniendo las pistas. No sabemos si es este encapuchado o es otra persona. No sabemos quién, chicos. Chicos, ¿y si fuera Fede Villevani que está comunicándose con nosotros a través de los mensajes e-mails especiales que hay ahora? Chicos, hay unos mensajes que se pueden materializar automáticamente. Chicos, esto es una novedad. Esto es un avance tecnológico que aún nadie conoce. Pero Fede Villevani y nosotros, los youtubers, ya nos informaron. Y es una manera de mandar e-mails, chicos, sin tener que tener un móvil o un celular de por medio, chicos. Solamente lo piensas, lo escribes y automáticamente se escribe donde tú quieres. Puede ser que sea Fede el que lo está escribiendo, pero no estoy seguro. H20. Vamos a ver. Vamos a hacer caso a los papeles. Aquí pone trastero. Pues hay que ir al trastero sin perder más tiempo. Pero mucho cuidado. Puede estar por ahí fuera. Seguro que está por ahí H4 porque ha salido para la puerta. Vamos a mirar entonces, chicos. Muy atentos ahora. Chicos, por favor. Muy importante. Siempre se me olvida decirlo, pero si os gusta el vídeo es muy importante que deis un like, chicos. Porque de esa manera nos apoyáis mucho. Y también tendríamos muy buena suerte los likes. Hacen que nos suba mucho la moral. Así que vamos, H20, con mucho cuidado. 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 Está por aquí. Con cuidado. Mira, está la luz encendida. A ver. Aquí no hay nadie. H20. Algo por ahí. No sube nadie. A ver aquí. H20 ha salido. Tiene que estar por aquí escondido en algún sitio. Maldita sea. Y se aparece. Chicos. Con mucho cuidado. Cuidado. Tenemos que ir al trastero directamente. H20. Al trastero de golpe. Cuidado. Vaya, sé que está por ahí. Escúchame. Por ahí. Yo también creo que está por ahí fuera. Cuidado. Chicos. Y si está aquí atrás. Dios mío, H20. ¿Quién ha puesto ahí eso? Una sábana. Para que no veamos nada. Mira. Es una sábana blanca. Mira. ¿No la habrás puesto tú? Vamos a asomarnos a ver lo que hay por ahí detrás. H20. Yo no me asomio por nada. Vamos al trastero. Corre. Rápido. Dios mío. Rápido. Abre la puerta. Está abierta. Sí, sí, sí. Te la dejaste tú. Corre. No es verdad. Dios mío, H20. El encapuchado puede estar por cualquier sitio. Corre. Abre la puerta. Corre, corre, corre. Aquí no hay nadie. Perfecto. H20, ya estamos aquí. Enciende la luz. Corre. La luz de aquí se puede encender, ¿no? A ver. Sí, hay luz. Bien, hay luz. Cierra, cierra, cierra. Véngase que ven hacia aquí. Vamos a cerrar aquí también para que no nos vean. Ya está. No ven que hay luz de fuera. H20. Según lo que ponía en la nota, en el trastero hay que encontrar algo. Así que hay que analizarlo todo. Hay que investigar. Si encontramos cualquier cosa, lo tenemos que saber ya, H20. No tenemos que más tiempo. Además, falta una hora para las 3 AM. Es muy peligroso. A las 3 AM podían empezar a venir los payasos. Incluso alfa. H20 a las 3 AM es cuando se van a congregar todos. Tenemos que encontrar, antes de esa hora, la última túnica, la roja. De verdad. Tenemos que apresurarnos. Venga, H20, ¿recuerdas por aquí dónde estaban las cosas más importantes que tú tenías? Era por aquí, por tu mesa de trabajo, ¿no? Por aquí normalmente tienes tú las cosas más importantes. Mira, aquí está esto. ¿Recuerdas? Esto es importantísimo, chicos. Eso es para recargar los móviles especiales como este. Mira, este es el móvil, chicos, con el que nos comunicamos con nuestros amigos. Y ahora... ¡Eh! H20. Hay algo detrás del móvil. Parece una nota. ¡Mira! Ya ve lo que es. Es una nota. A ver. H20. ¿Qué pone aquí? ¿Qué dice la nota? A ver. Espera. Son dos. Mira. Notas. Un momento. Vamos a meter la primera. Máscara verde. ¿Brujinda? H20. ¿Brujinda qué tiene que ver? Eso digo yo. Y ahora, espérate, la otra. Máscara azul piscina. H20, ¿qué es esto? No entiendo nada. Máscara azul. Espérate. ¿Esto significa que tenemos que encontrar las máscaras de las túnicas? Claro, una está en la casa de Brujinda y otra en la piscina. H20. Rápido. Nos quedan apenas media hora. Rápido. Vamos a buscarla. Rápido. 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 ¡Gracias!